Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Hugo. Hola, Roselera, amigos televidentes. Sí, estoy en otro punto, ya me moví. Pero seguimos acá al norte de Guayaquil. Fíjense, esta es la ciudadela Santa Adriana. Para ubicarnos un poquito junto a la avenida Juan Tan Camarengo, cerca de la Marta de los Dos, aquí se ubica la Santa Adriana. Aquí los moradores están preocupados, están consternados, están asustados por toda la inseguridad que campea, sobre todo alrededor de un bien inmueble que ha sido, al parecer, abandonado y es posible, es evidente verlo. Es un inmueble que, miren, se encuentra ya desde hace varios meses ya cerrado, apagado y aquí en uno de sus portales, bueno, aquí junto, podemos ver que hay estos sobrecitos de aquí. Ya se imaginarán ustedes de qué es. Miren cuántos hay. También hay colillitos, muchas colillas. Fósforos. Miren cuántos fósforos. Es increíble la cantidad de fósforos que hay aquí, además de estos papelitos. Bueno, todo esto conlleva a la inseguridad de todo el sector y son los vecinos quienes están padeciendo. Señor, buenos días. ¿Es tú de aquí qué le ha traído a su casa? Desgraciadamente aquí es un sitio donde se reúnen muchos fumones, ladrones. Aquí he sido agredido. Mi familia le han intentado robar. Se han querido ingresar a mi casa gracias a unos mascotas que tengo. Me he despertado y los he encontrado. Me ha tocado corretear a parte de unos... son unos chicos prácticamente los que hacen esta cuestión. Pero me ha tocado. ¿Así tiene que vivir con ese sobresalto? Con ese sobresalto, la verdad, todos los días tenemos que vivir. Entonces, estamos inseguros. Aparte que este inmueble está abandonado. Ya tiene mucho tiempo. Inclusive, también le han robado a ellos. Están sin ventana, sin nada. Y estamos pidiendo a ver quién es el responsable. Porque la verdad, el caso, no sabemos quién es el dueño de esta propiedad. Obviamente, este inmueble está oscuro. Sí, está oscuro. Esta parte de aquí no tiene luminaria. No tiene ni siquiera un... más que sea algo para poderlo ver. No tiene nada. Entonces, estamos pidiendo eso. Que por favor... Y la parte de la policía viene, da vuelta, sí. Pero no se... no se... No hay el constante... Este... ¿Cómo se llama? De venir de la policía. Ese apoyo que tenemos. Sí, es un área complicada. Por ejemplo, aquí se reúnen los señores consumidores de alcaloides y drogas. Y, por ejemplo, en las partes de al frente hay fábricas. Entonces, no es muy claro controlar quiénes se reúnen aquí. Por ejemplo, digo yo, si esta vivienda, este inmueble estuviera habitado, yo creo que los vecinos, los moradores, los inquilinos, no permitirían que afuera de su casa se reúna la gente a consumir droga. Y eso, sumado a que las luces... A ver. Por ejemplo, aquí hay una. La siguiente está más allá. De este lado donde nos encontramos, no hay. Y esa de ahí, ¿qué pasa? No funciona esa luz. Está totalmente... Está, como decía, más apagada. Hemos puesto para que vengan a arreglarla y no han reparado tampoco. La de la esquina de ahí sí funciona. Esa sí funciona. ¿Y la potencia qué tal es? Es muy baja. La potencia es totalmente... Ah, eso me imaginé. Por eso preguntaba. Hay algunas que... Perdón. Las... Si bien es cierto, las luminarias están encendidas, pero la potencia es como que muy bajita. Y eso es así cuando nosotros encontramos que la inseguridad... Obviamente cambié aquí. Señora, buenos días. Buenos días. ¿Qué han visto ustedes aquí en esta plazoleta del consumo, le digo yo? Mira, aquí se ponen esos chicos a fumar. Casualmente el día viernes ya van tres veces que a mi hija me la quieren coger cuando ya va llegando. He tenido que salir con palos y mis nietos porque me la han querido ya rojo. Me la puerta de mi domicilio, que es aquí al lado, me la han dejado ya abierta. Si tengo que tener unos perritos, hicieron bulla, entonces me... Pero esta casa es porque tenemos el problema de que tiene más de año abandonada. Entonces queremos que le pongan un guardián, algo, porque es oscuro. Luces, vida. Porque yo... Es lo que yo digo. Si yo viviera aquí, yo no voy a permitir que en el portal de mi casa se reúnan a consumir. Les echo agua hirviendo, agua helada, no sé, con sartén en mano, lo que sea. Pero yo no lo voy a permitir. Señora, y con ese sobresalto tienen que estar todos ustedes siempre. Oiga, una pena también me da porque son niños de siquiera de 10, 11 años que se ponen ahí. Yo los he visto. Ni jóvenes de 12, de 13, de 14 años. Incluso yo, uno de ellos, yo lo he visto desde pequeño. Hoy ya está en colegio. Y él es el primero que se para en toda la esquina. Son moradores de por aquí. Claro. Cuando yo voy a comprar a la tienda, a lo que regreso, ya están 7 en punto de la noche, ya están aquí, puestos así, de espalda. Entonces, como son menores, usted va a llamar al 911 para que le traigan a la DINAPEN. Desafortunadamente, se tiene que tomar procedimiento. Tiene que venir la DINAPEN para que, obviamente, los jóvenes, si cabe el término por el consumo, puedan ser aislados. Se llame a los padres, ahí se convoca a los padres, y ver cuál es la situación familiar de esos jóvenes. Señora, usted ha dejado, entonces, tiene que estar con voz abierta siempre. Cerrado. Porque aquí es un fumadero, dejan la basura, y si uno interviene en algo, son molestos si uno los ve. Yo los veo nomás, pero no les digo nada. No les digo nada. Y son chicos que son de 14, 15 años que están ahí, que se vienen a fumar ahí, si no van dejando las basuras, por ahí todo eso en este lado. Listo. Muchísimas gracias, señora. Estamos en la ciudadela Santa Adriana. Esto se ubica, la manzana C, me dijo el vecino que esta es la manzana C. Esto se ubica entrando por la avenida Juantan Camarengo, frente a un plantel educativo, para ubicarnos un poquito. Estamos cerca también al dispensario de Elíes, ya acá atrás. Esto es la Santa Adriana. Usted pregunta al municipio de Guayaquil, por favor, Departamento de Justicia y Vigilancia. Hugo Roselena, por favor, que se determine qué pasa aquí en este inmueble, si está en litigio o algún tipo de prohibición para que sea habitada, o que se lo cierre de otra manera. Por favor, Senel, Unidad de Negocios Guayaquil, Mariela Padilla, yo sé que me está viendo como todos los días. Por favor, que se haga una revisión de estas luminarias. Y ellos van a tener que llamar a la Dinapé, si acaso vengan los jovencitos aquí consumiendo droga. Desafortunadamente, Hugo Roselena, porque hay que rescatarlos de ese vicio, hay que convocar a sus familiares. Es un trabajo articulado con la comunidad. Muy bien, Enrique. Gracias por toda esa información. Gracias por la información, efectivamente. Esperamos la respuesta de Mariela, que como tú bien dices, ella es asidua televidente nuestra. Y también de la policía, que es más rota por el sector. Y también la policía, que nos ayude con él.